Con nosotros está Manuel Gutiérrez y la primera pregunta sería conocer su opinión sobre este inicio de negociaciones ya formal entre Partido Socialista e Izquierda Unida. Era casi un rumor a voces que desde hace una hora ya se ha confirmado. ¿Cuál es la posición del Partido Popular sobre ese inicio de negociaciones que posiblemente desemboque en un pacto de gobierno para los próximos cuatro años entre PSOE e Izquierda Unida? Es algo que lo tenemos absolutamente claro. Máximo respeto porque es un asunto que lo permite la ley. Evidentemente todavía no está resuelto y sería uno de los compromisos que los partidos políticos cuando lleguen donde tienen que estar resuelvan de una vez por todas y modifiquen aquellos aspectos de la ley electoral que conducen precisamente a este tipo de situaciones. Por lo tanto, si lo permite la ley, nosotros tenemos el respeto y la humildad suficiente para dejarnos que sigan su camino. Desde luego, eso no quiere decir que nosotros estemos satisfechos de que precisamente llegando a ese pacto posible y que ya estaba previamente anunciado, era una crónica anunciada desde hace tiempo, se está, creemos, traicionando la voluntad popular. Nosotros insistimos que la voluntad de los lucentinos han sido más de 13.000 lucentinos que han votado que quieren cambiar Lucena y que quieren que el Partido Socialista no gobierne Lucena y que quieren que el señor Vergillo no siga siendo el alcalde de Lucena. Esa es la realidad. Ni el pacto de izquierda ni el que Lucena ha votado a la izquierda. La realidad es que ha ganado el Partido Popular y que más de 13.000 lucentinos no quieren al gobierno socialista ni quieren al señor Vergillo. A lo que tengan que conducir, nosotros lo que quisiéramos es que, si definitivamente van a llegar a ese acuerdo y a ese pacto, que lo hagan por el bien de Lucena, que se sacrifiquen las cosas que tengan que sacrificarse en lo personal y que piensen exclusivamente en el bien de los lucentinos. Hay muchas respuestas que tienen que darle a los lucentinos ambas formaciones cuando llegue el momento. Pactar Izquierda Unida con el peor alcalde de la democracia, como se le ha dicho en un pleno, pactar con un alcalde al que se le ha llamado cobarde en un pleno, pactar con un alcalde que en este momento tiene procesos abiertos en el juzgado precisamente llevados por Izquierda Unida y situaciones tan complicadas como la empresa de agua, hidragestión, que va a pasar con los funcionarios, con esas personas, perdón, los funcionarios, cómo se va a seguir reclamando el millón de la autovía, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se paran, que tendrán que ir dando explicaciones, dando marcha atrás y desde luego dándole respuesta a los lucentinos. Pero insisto, desde nuestra parte, máximo respeto, absolutamente democrático y así lo entendemos, pero desde luego es ir contra lo que los lucentinos han votado. ¿Considera que habría sido más lógico esa propuesta, entre comillas, de negociación que planteaba el Partido Popular esta misma semana, una negociación directa con el Partido Socialista? ¿Cree que habría sido mejor para Lucena que este posible pacto en Ciernes? Yo creo que sí, porque se le da una estabilidad mayor. O sea, cuando yo veo y escucho que un gobierno de 12 es lo que ahora mismo se quiere legitimar, según palabras del candidato señor Vergillo, cuando nosotros nos sentamos la propuesta era abierto a cualquier posibilidad que pudiese conducir a un gobierno mucho más sólido y más estable para Lucena. Yo le planteé al señor Vergillo en su despacho que si estaba abierto a que pudiésemos hablar y que pensase que era mucho más útil para Lucena y los lucentinos un gobierno, veríamos cuál era la fórmula, evidentemente, pero había que iniciar el proceso de negociación y de sentarnos para, si él tenía interés en ello, antes que llegara a un acuerdo con tres, con un grupo minoritario, que en este caso es quien está tomando las decisiones de un pueblo de más de 45.000 habitantes. Eso sí para mí es duro. Lo que pasa es que lo que obtuve como respuesta es yo prefiero llegar a un acuerdo con Izquierda Unida antes que con el Partido Popular. Esa fue una respuesta del alcalde, del alcalde del candidato, del alcalde en funciones, y para mí es más que suficiente para levantarme de esa reunión y entender que no había o sea imposible para ni siquiera iniciar un proceso de conversación mucho más amplio. ¿Quiere decir entonces que ha habido algún tipo de contacto en ese sentido? ¿Ha obtenido esa respuesta por parte del candidato del Partido Socialista? Estuve el día del pleno o media hora antes a las 7 y cuarto en su despacho que podíamos haber quedado en otro sitio, pero en otro sitio, en otro lugar. Pero siempre la respuesta del Partido Popular y este candidato es generosidad por encima de todo y humildad. Quedando en el despacho de la alcaldía, yo le dije que era la responsabilidad de la lista me votaba sentarme con los distintos grupos políticos, que no lo había podido hacer todavía con Izquierda Unida porque estaba pendiente de que ellos estuviesen en su tercera asamblea, pero que yo ya con él sí estaba dispuesto a que comenzásemos a hablar pensando en el futuro de Lucena y de los docentinos. Lo que fuese más estable, con la situación que se resigna en las distintas administraciones, no con chantaje, sino explicando que realmente en este momento lo que fuese mejor para Lucena, para ayudar, era un gobierno mucho más sólido, más estable y que para ello deberíamos iniciar las conversaciones el Partido Socialista y nosotros. Yo le pregunté directamente ¿qué es lo que tú opinas? ¿qué es lo que tú prefieres? Y lo que me dijo es yo prefiero, porque hay mucha más similitud en el programa de gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista y hay un entendimiento más fácil con Izquierda Unida, por lo tanto yo prefiero, palabras textuales del candidato, señor Vergillo, llegar a un acuerdo con Izquierda Unida antes que llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Eso es lo que ocurrió. ¿El Partido Popular en este momento da ya por perdido, por así decirlo, la posibilidad de un gobierno popular en Lucena? No, dicen que hasta, no sé exactamente la frase, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Exactamente. Y los partidos terminan en el minuto 93 o 94 cuando se concede prórroga. Hasta el día 11 de junio, en la constitución de la nueva corporación, nosotros albergamos la ilusión y la esperanza de que entiendan que lo que los lucentinos quieren ha sido el cambio que ha propuesto el Partido Popular y estamos abiertos a cualquier proceso. A nuestro grupo y a este candidato, a este alcalde, a quien hemos salido como lista más votada, no le preocupa en absoluto tener un gobierno minoritario, porque he dicho públicamente durante toda la campaña que incluso con mayoría absoluta los temas importantes, los temas de interés general para Lucena, los asuntos de calado, todos irían consensuados antes de llevarse al Pleno. Y esa es una postura de humildad y sobre todo, creo que de un valor democrático, de pedirle a todos los grupos, aunque no estén gobernando, que en los asuntos de presupuestos, en los temas de inversiones significativas, en algo que hubiese realmente importante sentarnos los tres grupos políticos para decidir cómo deberíamos de llevar al Pleno precisamente para que no hubiese situaciones de que el equipo mayoritario, el equipo de gobierno, porque tiene mayoría, hace lo que le haga en absoluto. Por lo tanto, no nos hubiese preocupado tener la posibilidad de gobernar, de llevar a la práctica todo el programa de trabajo que tenemos siendo minoritario, pero no ha podido ser hasta este momento. En la calle se comentan muchas cosas, lógicamente, como puede ser el futuro gobierno municipal, pero también hay muchos comentarios sobre lo que puede ser el futuro grupo político del Partido Popular en el Ayuntamiento. ¿Usted es consciente de que hay comentarios sobre la posibilidad de que Emanuel Gutiérrez marche a la Diputación Provincial, aunque mantenga su concejalía? ¿Hay rumores sobre la posibilidad de que uno o varios concejales del Grupo Popular no lleguen a tomar el acta de concejal el próximo día 11? ¿Qué hay de cierto en todos estos rumores de calle? Bien, pues el primer rumor con relación a la Diputación de Córdoba, lo que le tengo que decir, y además aprovecho para que todos los que conectan y se enteran de estas cosas a través de su medio, sepan que no hay absolutamente nada. Ayer tuvimos una reunión, un ejecutivo provincial, donde presentó nuestro presidente regional, los alcaldes de las ocho capitales, y no se habló absolutamente de ello. Lo que se dijo es que se quiere un equipo muy fuerte, con una gran capacidad de gestión y con experiencia política en la Diputación para que sea quien articule, en este caso, pues el trabajo también de muchísimos pueblos que también lo necesitan. Es cierto que al Partido Judicial de Lucena le corresponde un diputado provincial. Primero tendríamos que conseguir la confianza de todos los concejales del Partido Popular, del Partido Judicial de Lucena, y si lo conseguimos, pues el propio partido aquí, decidirá quién es el diputado. Eso todavía ni siquiera lo hemos llevado adelante, porque primero tienen que constituirse los ayuntamientos. Si así fuese, y al Partido Guardecilla aquí en Lucena, que el diputado sea Manuel Gutiérrez, lógicamente lo que estaremos en disposición es pedirle que se tenga en consideración todo el trabajo que ha hecho Lucena, lo que significa Lucena dentro de la provincia de Córdoba, y la experiencia que se sirve de algo que pueda tener, pedir lógicamente la responsabilidad que entiendan los dirigentes del partido que le correspondería Lucena. Eso es lo que es. Con respecto a que haya concejales que puedan tomar o no posesión de su acta, no es porque abandonen, es porque si puede concurrir en alguno de los concejales en este momento elegidos, electos, elegidos, una dificultad precisamente por su vinculación a la administración local. Sabe que en este momento no se puede ser concejal y estar también al mismo tiempo como funcionario, como empleado en la administración local, cobrando su retribución que venga desde el propio ayuntamiento. Eso es incompatible, por lo de ahí. Eso lo que implicaría sería tener que dejar alguna de las dos cosas, o dejar el trabajo que se tiene en este momento, o tener que renunciar al acto de aconsejado. Porque lógicamente hay que tener también respeto a las personas y a las situaciones particulares de cada uno, pero no es por abandono, sino porque puede haber ese principio de incompatibilidad. Le preguntaba antes si dan por perdido el gobierno municipal y le pregunto ahora si desde el Partido Popular se va a llevar a cabo algún tipo de manifestación, concentración, acto formal de protesta por esta negociación abierta en estos momentos entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. ¿Hay algún tipo de movilización? Porque ya empiezan a andar los mensajes en Facebook, a través de móviles. Parece que empieza a movilizarse la base del Partido Popular. ¿Hay algo previsto para los próximos días? Aunque todavía no he completado. Yo le puedo decir que he recibido en estos días, me parece que han sido 5, 6, 7 mensajes diferentes, animando personas que están vinculadas al Partido y personas que no están vinculadas al Partido, sino los sentidos que se sienten defraudados con lo que en este momento se está iniciando y tienen toda su legitimidad también para sentirse defraudados, mensajes donde están pidiendo que haya algún tipo de manifestación que sea física en la calle o algún tipo de manifestación que pueda tener otra vertiente distinta para poner en la calle que no se está de acuerdo con lo que se está en este momento tratando de resolver, que es el gobierno, en este caso, de dos fuerzas que no han ganado, que han perdido. Desde el Partido Popular lo que no vamos a es ni a animar ni a tomar la iniciativa. Evidentemente, si hay personas que quieren, nos sumaremos a ellas. Y si nosotros tenemos que en algún momento tener que ser quien asuma la responsabilidad de conducir a todas esas personas que quieren tener ese punto de manifestación precisamente para pedir que no se puede llegar a un pacto del Partido Socialista y de Izquierda Unida que han sido las dos fuerzas perdedoras, nosotros estaremos ahí. Pero no somos ni los instigadores ni somos los que vamos a promover eso en absoluto. Los jóvenes del Partido Popular sí se están movilizando porque la energía de la gente joven siempre también y el pronto que tiene o la impronta es mucho más rápido y que lo que podamos tener los que ya somos un poco mayores y lógicamente sí apoyaremos eso. Lo que no vamos a hacer desde nuestra posición que parezca que lo que estamos en este momento es con un cabreo sordo porque se esté haciendo eso. Cualquier manifestación tiene que conducir a poner muy claro que aunque sea legítimo se está haciendo algo que se está actuando en contra de lo que la mayoría de los consentidos han pedido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Gracias.